Mmm, no hay nada mejor que agua caliente en la cuca para evitarme la emp*** de tanta mujer falsa y descarada. Si yo pudiera, andaría con un jacuzzi permanente entre las patas para evitar que estas hijas de p*** me rompan las pelotas. ¡Mosa! ¿Ya viste esa luna? ¿Cómo estás? Sí, mi amor. Es divina. Yo no podía dormir después de toda la p***. No, yo no he tenido. La única que puede venir a sacarme la pasta en este momento es la Mariana. La verdad que esta mina, además de pagarnos por lujo, comida, chupe, hotel, cuando se pone un traje de baño, calienta a cualquiera. Hombre, mujer y hasta un mueble. Yo para estar en estas cenas ya no me interesa. Porque estas mujeres no tienen la capacidad de entender, ser una persona libre sexualmente, libre de expresarse. Ay, no, porque me van a decir que soy recatada, que esto, que lo otro, no me rompan las pelotas, boluda. Yo creo que tienen miedo el ser franca, el ser sincera y decir las cosas. Qué miedo también, pendeja, boluda. ¿Sabes lo que pasa? Son mujeres que todavía viven de lo que dirán. Que le envían al marido, que el marido les diga algo, porque obviamente viven, o sea, viven de sus maridos. Ok, pero traigan del que dirán. Pero obviamente. Yo no trago de nadie. Yo tampoco, mi amor. Porque la verdad está conmigo y porque todo es como que yo te atiendo, yo soy tu pareja. Yo creo que no me merezco ni que me diga todo. Me merezco eso y más. Creo que de la única manera que va a entender Kimberly va a ser a chingadasos. Porque ya lo intenté de todas las maneras y no le entra en la cabeza. Se admiran de todo, son de esas de que persinando y la arga mamando. O sea, no mames. Hay que ser lo que eres. Y se lo dije, no sigas justificándote. Y no lo entendió. Yo no quiero hablar de esta vieja de mierda porque, ¿sabes qué? A mí me aburrieron. ¿Por qué no hablamos de otra cosa más divertida? Por ejemplo, mira, yo soy una persona que soy muy abiertamente sexual. Cuando digo que soy muy abierta sexualmente, me estoy refiriendo a que soy una enferma de la lujuria y fanática de los orgasmos y de todas las posiciones del Kama Sutra. Yo, desde muy pequeña, tenía como unas fantasías que yo quería ser como hombre y mujer. Yo lo dije a la mesa, como que a mí me gustaría poder tener la capacidad de dar y recibir. ¿Me entiendes? Dar y recibir amor. Dar y recibir cariño. Dar y recibir placer. Pero por sobre todo, dar y recibir p***. Yo no tengo tabú. No, yo me di cuenta. Por eso tú me caíste súper bien. Porque de todas las que están ahí, me di cuenta que como la Luce, Eva, Sandra, como que se quieren hacer un poquito de las recatadas. Pero en realidad... ¿Pero no crees que es mejor decir, darte placer con un plástico, hacer promiscuo y meterte con todo si te pega en una pinche enfermedad? Cada uno es muy gruesa, lo que tira. Si a mí se me antoja irme a un sex shop y comprarme un DILM, que es una prótesis de 10, 15, 20, 50, 30 centímetros y yo hacer mi propia fantasía con 1, 2, 3, 4 fotos, ¿qué carajo le importa si esa es mi fantasía, mi amor? Exacto. Y a tu marido le encanta, ¿no? Mi marido nunca me prohibió ser la persona, porque él se enamoró de la persona que soy yo. Yo veo una persona que es sexy, caliente y yo me cabía. Porque yo le siento la energía a la persona, ¿entiendes? De nada. Yo le cumplo todas sus fantasías a Vicente, para que no se vaya a buscar otra. Porque yo puedo ser una dama en su casa y una p*** en su cama. ¿Vos has estado con alguna mujer? Nunca he estado con una mujer. Le admiro a la mujer. Claro. Pero no lo he hecho como literal con una mujer. ¿Y te gustaría, por favor, tratar algo conmigo, por ejemplo? Pues quién sabe, porque eres muy bella. Nada de tú, ni nada de eso, mi amor. Hace mucho tiempo que vos no sabés lo que es tener una carne dura. Yo te voy a enseñar lo que es estar como una hembra como yo. Y es que sí está caliente. Y tú piensas que quiere decirte a Vicente, si nos ve a nosotras así. Pues no sé, ocupo de preguntarle. Vicente, sigo esperando tu respuesta. ¿Te gustaría un trío conmigo y con Mariana? No sé, 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 no sé ¡Gracias!